Cuando pienso en mi mamá, pienso en tantas cosas tan lindas, pienso en los momentos más maravillosos, en jugar en la calle y ella cuidándome, en la disciplina, en los valores, en la rectitud. Pienso en la entrega y la capacidad de ella de cuidar a sus hijos, de darnos todo, todo, absolutamente todo, por nada a cambio. Ese poder de esa mamá, ese poder de las mamás, lo fui conociendo calle, calle en Barranca Bermeja. Me encontré una mujer, Alida Marcela, de la cual me enamoré, y llegamos a ser padres, pero encontré en ella además esa fuerza y esa capacidad de organizar el hogar a nuestros hijos, de darles aquello que yo ya había recibido de mi madre, esa capacidad que solamente tienen las mujeres, las mamás, de dar las lecciones, de dar la claridad que se requiere para enfrentar esta vida. Años después me metí a ser alcalde, es en lo que estoy hoy, y lo que he encontrado es un gran aliado en cada barrio de Barranca Bermeja, en cada corregimiento, en cada vereda, que son ustedes, las mamás. Ser alcalde no es fácil, pero la fuerza y la capacidad de organización de ustedes en cada lugar donde están, donde las encuentro, donde hablo con cada una, me dan el ánimo y sé que cuento siempre con un gran aliado que está ahí, organizando su casa, organizando sus hijos, organizando su barrio y su entorno. Hoy es el día de la madre, hoy es el día en que conmemoramos y celebramos que estamos rodeados, acompañados y que venimos del seno de una persona que admiramos, que queremos y respetamos. Como alcalde, como ciudadano y sobre todo como hijo, quiero expresarles mi mayor deseo de fraternidad, de solidaridad, de agradecimiento por tanto y tanto que todos los días nos dan, que nos disculpen porque hemos sido groseros, altaneros y respondones, como nos han dicho muchas veces, pero que aquí estamos también para seguir adelante con su guía, con su espíritu transparente y sobre todo con ese amor infinito que cada uno de nosotros como hijos hemos recibido. Dios las bendiga siempre, mamás.